Hola, buenas noches. Bien, bien. Los preparativos bien, los nervios al palo. Pero vamos, vamos, vamos con todo encaminado, vamos trabajando bien. Ha sido un año duro, ha sido un año de mucho gasto para nosotros. Pero vamos bien y estamos con todo casi listo. Así que estamos ahí, a un paso de la prueba, el sábado que viene. Bueno, con algunos cambios este año también, ¿no? En la propuesta, el Son del Sur y demás. Sí, y con más trabajo profesional, ¿no? Con técnicos que vinieron a trabajar desde el principio. Y seguimos aprendiendo. El camino es aprender y seguir aprendiendo para ir mejorando año a año y dar una prueba de misión mejor que la del año pasado, que sin duda va a ser mejor que la del año pasado. Porque el trabajo que han hecho los técnicos ha sido muy bueno. Y bueno, la propuesta del Son del Sur, como siempre, llevar a libertad adelante, ¿no? Siempre vamos con eso. Bueno, y lo bueno es que el año pasado fue como un puntapié inicial, ¿no? Creo que esto de seguir adelante, este año participar nuevamente, es importante para ir perfeccionando. Sí, no, sin duda, sin duda. En realidad, o sea, este año ponele que vamos ya con las cartas un poco más vistas, ponele, por decirlo de alguna manera, porque ya sabemos a lo que nos vamos a encontrar. Pero, está, o sea, hay que prepararse, porque Montevideo es otra historia, como nosotros decimos siempre. Y bueno, está, eso. Hay que echar para adelante y ver qué sale. Vamos a ver. Bueno, y esa preparación estuvo, con talleres, ¿no? En los distintos rubros, digamos, de la comparsa. Sí, exactamente. Este año, por suerte, contamos con la presencia de tres técnicos que unieron a ayudarnos. Para la cuerda, Wilson Rodríguez, ¿es verdad? Victoria Martínez, que nos ayudó en el cuerpo de baile. Y Mario, en cuanto a las banderas. Son todas cuestiones que, o sea, que brindan puntos, ¿no? Que quizás este año tienen más claro todo ese tema de los puntajes, de los jurados, de lo que se evalúa, ¿no? Que el año anterior, lo habíamos hablado en otra oportunidad. Claro, sí, sin duda. Y aparte, o sea, en términos generales, porque el año pasado, si bien ya habíamos ido preparados, pero solamente habíamos contado con una coreógrafa para el cuerpo de baile. Y este año decidimos reforzar en cada aspecto de la comparsa en general, porque no solamente puntúa los tambores, las bailarinas, sino que la visión global en general de la comparsa. Entonces, eso es muy importante para la visión de los jurados y para nosotros también, para crecer. Porque más allá de que, bueno, pasás o no pasás la prueba, después, ese, ¿cómo se dice? Esa experiencia o el conocimiento que te queda de los técnicos te queda para vos para siempre. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Bueno, Fabián, muchos años en la comparsa. Recuerdo, ¿no? Desde el inicio has estado, digo, creo que sos de los que has estado siempre. Importante vivir estos momentos, ¿no? Donde se pueda estar tan cerquita de estar en una llamada. Sí, la verdad que sí. La verdad que todo esto, año a año, vamos aprendiendo cosas, vamos sumando conocimientos, vamos integrando gente nueva, técnicos, todo eso, que eso nos está ayudando. Y a la vista está, que nos está ayudando a crecer la comparsa, a que la gente se arrime, a tener el apoyo de todo, de toda la gente. ¿Cómo está ese tema, no? De la cantidad de componentes y demás, ¿ha crecido? Sí, la verdad que sí, que se viene arrimando gente, por suerte. Tenemos el apoyo también de una gente amiga, de una comparsa San José, ahí, que nos viene a dar una mano ahí. Y bueno, está. Pero venimos trabajando bien en conjunto y bueno, la idea es ir y mostrar algo prolijo en el Montevideo. Y bueno, está, este año, bueno, mostrar que vamos mejorando y bueno, esa es la idea. Y poder pasar para la llamada. Ahí está. Bueno, Néstor, en el entorno de las 3 de la tarde, un poco antes, ¿no? Es cuando ya tienen que entrar ahí a lo que es ese lugar de desfile, allí en el Prado. Pero la gente puede ir a un lugar donde pueda haber público y también disfrutar de esta prueba de admisión, que va a ser toda una jornada de prueba de admisión. Claro, sí. No, primero que nada, agradecerle a toda la gente de Libertad, como siempre, el apoyo durante todo el año, comprando todo lo que hacemos. A los comercios de Libertad también, el apoyo ha sido impresionante. Entonces, a esa gente que nos apoya y a todo Libertad, sí, la invitación de que a la una y poco de la tarde arranca la caravana rumbo a Montevideo. Y por supuesto, sí, la prueba de admisión, no son muchas cuadras en realidad, pero se llena de gente, de todas las comparsas. Y es una fiesta, es una fiesta. Ese día es una fiesta y se mezcla todo hasta que llega la hora de que, bueno, tenemos que entrar y, bueno, ahí nos formamos y tenemos que esperar 3 y 20 de la tarde, nos formamos ahí hasta 4 y 20 que arrancamos, hasta 5 menos 20, son 20 minutos la prueba de admisión. El lugar es el mismo, allí al lado del Viera, digamos. Sí, exactamente, el mismo lugar del año pasado. Vamos a estar ahí, con toda la fuerza. Muy bien, mucha suerte y, bueno, toda la expectativa, creo que un poco toda la ciudad de Libertad va a estar pendiente ahí a ver cómo les va. Sí, ojalá que sí. El agradecimiento al municipio de Libertad, a la Intendencia de San José, como siempre, que nos da una mano enorme en todo lo que es económico, traslado. Y bueno, sí, vamos a estar ahí, vamos a estar con toda la fuerza. Muy bien.